Si aún no eres parte de nuestra comunidad, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanilla para notificarte en cuanto publiquemos un nuevo video. Tenemos muchos temas interesantes para compartir contigo y llevarte al éxito financiero. Si tu plan no consiste en permanecer toda tu vida dentro del mundo laboral, sino que buscar conquistar la autonomía financiera de forma rápida y para siempre, hoy te revelamos, las claves del éxito para retirarte joven y rico, el camino correcto para cumplir el sueño de alcanzar una vida sin preocupaciones económicas y en plena juventud. Empecemos. Robert Kiyosaki, en su libro Retírate joven y rico. ¿Cómo hacerte rico rápido y para siempre? Explica cómo empezó sin nada y se retiró financieramente libre en menos de 10 años. Retirarse joven y rico es un sueño que todo mundo anhela. El hecho de no depender de un cheque mensual, de gozarte libertad financiera y poder disponer de nuestro tiempo y dedicarlo a lo que más nos complace es una idea demasiado tentadora por la que todos queremos trabajar. Todos los libros de Kiyosaki van en la misma dirección, nos instruye para conseguir cambiar nuestra realidad y llegar a ser financieramente independientes, ricos, o desmesuradamente ricos. Todo depende del alcance de nuestros sueños y el empeño que pongamos en conseguirlos. En sus primeros libros, como Padre rico, Padre pobre, Robert Kiyosaki nos introducía conceptos muy interesantes, como es el cuadrante del flujo del dinero, nos enseñaba a diferenciar entre deuda buena y mala, y la importancia de generar ingresos pasivos para conseguir la independencia financiera. En Retírate joven y rico, Robert Kiyosaki va un paso más allá, y nos da las pautas para conseguir ser rico de verdad, ya no solo independiente financieramente, sino la riqueza verdadera. Este libro revela conceptos fundamentales para cambiar nuestra realidad económica y desvela una palabra muy importante. Apalancamiento ¿Por qué David venció a Goliat? David pudo vencer a Goliat porque David sabía cómo usar el poder del apalancamiento. Un joven y una simple onda fueron mucho más poderosos que el temido gigante. Ese es el poder del apalancamiento. El apalancamiento es la razón por la que algunas personas se hacen ricas y otras no. El apalancamiento es poder, y ese poder puede trabajar a tu favor o en tu contra. Algunos lo usan, otros abusan y otros le temen. La minoría que sabe usar el apalancamiento se hacen ricas. Muchas personas fracasan porque abusan de ese poder. Y la mayoría no se hacen ricas porque le temen al poder del apalancamiento. Robert Kiyosaki, empieza estos conceptos animándonos a construir nuestra propia tabla de lo que amamos y odiamos, en relación con la riqueza y la libertad. Su tabla es la siguiente. Lo que amo. Amo ser rico. Ser libre. Comprar cualquier cosa que quiera. Amo las cosas caras. Amo pagar a otras personas para que hagan lo que yo no quiero hacer. Etcétera. Lo que odio. Odio ser pobre. Tener que ir al trabajo. No tener lo que quiero en la vida. Odio las cosas baratas. Odio hacer cosas que no quiero hacer. Te animamos a que escribas tu propia tabla de lo que amas y odias. Y si quieres comentarlo debajo de este video, tus comentarios serán muy bienvenidos y ayudará, a quienes aún no tienen claro el aprendizaje que hasta ahora hemos ido revelando en los videos de nuestro canal Financial Mentors. Retirarse joven y rico es simplemente una decisión que debemos tomar todos los días de nuestras vidas. Con cada dólar que tenemos en nuestras manos tenemos el poder de decidir si queremos ser ricos, clase media o pobres. Para el 90% de la gente, ser rico es mucho problema y sin decidir conscientemente, deciden ser pobres. Es por eso que dicen frases como, el dinero no me interesa. O también, nunca seré rico. Según estudios de la Universidad de Mississippi en los Estados Unidos, el fracaso es atribuido 90% de las veces, a una faceta del comportamiento humano. Dicho de otra manera, la mayoría de la gente tiene las habilidades, conocimientos, experiencia y educación para triunfar. Cuando fracasan, es porque carecen de ciertos rasgos específicos de personalidad que son necesarios para triunfar. Los rasgos de personalidad son usados para describir el comportamiento de las personas a través del tiempo y de situaciones. Y la buena noticia es que, contrario a lo que la gente piensa, la personalidad sí se puede cambiar. El apalancamiento. Como dijimos antes, en el libro se comenta la importancia del apalancamiento, que se puede definir como La habilidad de hacer más con menos. Los diferentes tipos de apalancamiento son 1. El apalancamiento de tu mente 2. El apalancamiento de tu plan 3. El apalancamiento de tus actos 1. El apalancamiento de tu mente Es fundamental descubrir que la forma más poderosa de apalancamiento y la primera que puede hacerte rico o pobre es la mente, y no el dinero. El poder de la mente se basan en las palabras, que son las herramientas con las que el cerebro humano trabaja. Las personas ricas emplean palabras ricas y las personas pobres emplean palabras pobres. Si empleas las palabras adecuadas en tu cerebro, te volverás muy rico. Si empleas las palabras equivocadas, tu cerebro te hará pobre. Saber que hay palabras ricas y palabras pobres, palabras rápidas y palabras lentas. Aprender a distinguirlas es básico y fundamental. Sobre todo si quieres retirarte joven y rico. Por eso padre rico decía. No hace falta dinero para hacer dinero. Hacerte rico comienza con las palabras, y estas son gratis. Palabras pobres, no puedo pagarlo. Palabras ricas, ¿cómo puedo hacer para pagarlo? Asegúrate que tus palabras y tus acciones sean uno. La palabra más destructiva de todas es, mañana. Las personas pobres, los que no tienen éxito ni salud, son quienes más usan la palabra mañana. Ellos con frecuencia dicen. Comenzaré a invertir mañana. O también, mañana empezaré mi dieta. Etcétera. El problema con la palabra mañana es que se utiliza como excusa de que hoy no es propicio para hacerlo. La palabra mañana solo existen en las mentes de los perdedores. La palabra de los ganadores es, hoy. Teniendo en cuenta esto, la razón por qué la mayoría de la gente no es rica, es porque toma el apalancamiento más poderoso del mundo. El que dan las palabras. Y lo usan en su contra. Para retirarte joven y rico deberás usar tu cerebro a tu favor, y no en tu contra. La buena noticia es que todos pueden aprender a usar su cerebro a su favor. Si puedes ganar el control sobre tu cerebro, el resto es más sencillo. 2. El apalancamiento de tu plan. En el libro, Guía para invertir del padre rico. Se dijo que invertir es un plan. Un plan que comienza con nada, si es que no tienes nada, y que tiene una duración. Un tiempo límite es imprescindible si deseas retirarte joven. Robert y Kim Kiyosaki, tenían un plan a 10 años y lo cumplieron en 9. Lo malo es que la mayoría de la gente tiene un plan que solo sirve para hacerse pobre, o no tiene ningún plan, lo cual es prácticamente un sinónimo. Ya que si tú no tienes un plan propio, es porque formas parte del plan de otro. Ya sea el plan del gobierno, el del banco, de tu empleador, etc. Hay planes buenos y planes malos. Planes que te harán rico y planes que te harán pobre. Planes rápidos y planes lentos. Por ejemplo, trabajar duro y ahorrar todo lo que uno pueda es un plan bastante malo, y en el mejor de los casos es un plan bastante lento. Recuerda que el dinero ahorrado en el banco se devalúa un 3 o 4% anual. Es decir que ahorrar dinero es igual a perder dinero. Necesitamos aprender y trazar un plan mejor. 3. El apalancamiento de tus actos. La forma en que aprendemos los humanos es con errores. Todos aprendimos a andar en bicicleta después de caernos unas cuantas veces. Pero después en el colegio nos enseñan que equivocarse es malo. Y castigan a quien se equivoca. Y muchas veces preferimos no intentar algo, ya que podríamos equivocarnos al hacerlo. Aprender de los fracasos es la mejor manera de no volver a cometerlos. Por eso esta sección el apalancamiento de tus actos trata de ponerse en acción. La frase a memorizar es que la acción vence a la inacción. La ventaja es que después de tener la mentalidad adecuada, las palabras adecuadas y el plan adecuado, realizar los pasos de acción se vuelve fácil. Aprende también a escuchar con los ojos. Las acciones hablan mucho más que las palabras. Ve lo que hace una persona, en lugar de solo escuchar lo que dice. El problema es que la mayoría de la gente prefiere hacer las cosas de la manera difícil. Muchos van a trabajar duro toda su vida viviendo abajo de sus pretensiones, invirtiendo en cosas que no entienden. Trabajando duro para los ricos, en lugar de trabajar duro para volverse rico. Y haciendo lo que todos los demás hacen, en lugar de hacer lo que los ricos hacen. La mayoría de las personas, quieren saber cómo retirarse joven y rico. Pero aún teniendo la receta escrita, gran parte de ellas no harían nada. Entonces no es el cómo, sino el por qué, lo que importa. Es el por qué lo que te da el poder de hacer el cómo. La razón por la que la mayoría de las personas no hacen lo que deben hacer, es porque no tienen un por qué con peso. Una vez que encuentres el por qué, es fácil encontrar tu propio cómo. El mayor reto que tienes que enfrentar, es tu propia duda sobre ti mismo y la pereza. Son la duda sobre ti mismo y la pereza las que definen y limitan quién eres. No hay nadie en tu camino excepto tú mismo y las dudas sobre ti. Es fácil no cambiar. La mayoría de las personas eligen ser las mismas toda su vida. Como dijimos antes, no se trata de cómo hacerlo, se trata de por qué hacerlo. El por qué te da el poder para hacer el cómo. Los por qué de Robert Kiyosaki, le permitieron buscar alternativas para mejorar su vida. Robert Kiyosaki, afirma que sus por qué, los anotó y se convirtieron en la base de su éxito al día de hoy. Y estos fueron. 1. Estaba harto de estar en la quiebra y estar siempre luchando por dinero. 2. Estaba cansado de ser alguien promedio. 3. Cuando tenía 8 años, llegué a casa y encontré a mi mamá llorando sobre la mesa de la cocina. Estaba llorando porque estábamos enterrados debajo de una montaña de cuentas por pagar. 4. El por qué más doloroso era que ahora tenía una mujer joven y hermosa en mi vida. Ella es Kim. Había conocido a mi alma gemela y ella estaba en un desastre financiero porque me amaba. Por lo tanto, si quieres algo, sea apasionado. La pasión le da energía a tu vida. Si quieres algo que no tienes, descubre por qué amas lo que quieres y por qué odias no tener lo que quieres. 5. Finalmente, si quieres retirarte joven y rico, debes tomarte el tiempo para aumentar constantemente tu vocabulario y educación financiera. Debes tener la integridad para vivir tus palabras, en vez de solo decirlas. Los tres caminos que Padre Rico marcaba para alcanzar la gran riqueza son. 1. Incrementar las habilidades de negocios. 2. Incrementar las habilidades de manejo de dinero. 3. Incrementar las habilidades de inversión. Jubilarse joven y rico es algo que cualquier persona puede hacer. Realmente sí es posible. Por lo tanto, tienes que sentir en tu corazón las ganas de querer hacerlo. Que te hierva la sangre. Que mantengas la llama encendida. Mira lo que dijo alguna vez Mahatma Gandhi. Tus creencias se convierten en tus pensamientos. Tus pensamientos se convierten en palabras. Tus acciones se convierten en hábitos. Tus hábitos se convierten en valores, y tus valores se convierten en tu destino. De ahora en adelante tu actitud será mantener en tu mente el objetivo de retirarte joven y rico, o cualquiera que sea tu meta. Debes convertirla en tu nueva forma de vida, visualizándola y sintiéndola como si ya estuviera presente. Hasta el próximo video. Para terminar este video, te proponemos que debajo del mismo, dejes un comentario respondiendo que acciones empezarás a tomar con respecto al tema tratado. No olvides suscribirte y darle click a la campanilla, así no te perderás ningún video. Compártelo en las redes sociales si te parece que puede ayudar a otros. Te dejamos un cordial saludo. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!